Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que puede ser este partido entre el City y el Real Madrid. Estaré en el Etihad para comentarlo en Movistar. Tendréis un vídeo, por supuesto. Bueno, tendréis varios vídeos, pero uno nada más acabar el partido desde el propio estadio, desde el propio césped del Etihad, cuando termine el partido, el análisis en caliente, como siempre digo yo. Y luego después tendréis también, por supuesto, las notas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero en este vídeo analizar, entre otras cosas, lo que pasó la temporada pasada en el 4-0, que también lo comenté ahí en el Etihad, y lo que debería cambiar para que el Real Madrid pudiera salir victorioso de esta eliminatoria. El 3-3 de la ida, lógicamente, en un partido en el que el Madrid dejó escapar vivo, yo creo, al Manchester City, hubo buenas noticias para el Madrid. Por ejemplo, que Rüdiger secó a Haaland, y es evidente que Rüdiger va a ser titular, como no lo fue en el partido de vuelta de la temporada pasada. Esta vez sí, de hecho ya lo ha dicho Ancherotti, pero es que es evidente que va a ser titular. ¿Cómo pueden afectar las bajas de Chouameni en el Real Madrid? La recuperación de De Bruyne, que va a jugar, por supuesto. Veremos si Walker... Bueno, hay una serie de conceptos muy importantes que tenemos que analizar en el partido, pero yo quiero irme sobre todo antes a lo que fue el partido de la temporada pasada, y ver, porque es evidente que el Madrid ha tenido que analizar ese partido en profundidad, y ver lo que de ninguna manera puede repetir de lo que pasó la temporada pasada. Como ya hace un año del partido, también vamos a hablar de este, y luego vamos a ver los posibles sonces. Hay mucho que comentar en este vídeo. Lo primero, como ya hace tiempo, y a lo mejor muchos no lo recordáis, os voy a poner en lo que fue el once de la temporada pasada. Acordaos, empate a uno en la ida, y el Madrid salió con Valverde, con Toni Kroos, y con Modric, junto a Kroos y Modric, Rodrigo, Vinicius y Benzema. Y luego Carvajal, Militao, Álava y Camavinga. Camavinga, que mañana seguramente va a jugar en el mediocampo, jugó de lateral izquierdo, con Álava, que nos juegan toda la temporada, por supuesto, y con Militao. Fijaos que los dos centrales de la temporada pasada no va a estar ninguno de los dos, porque yo creo que Militao no va a ser titular. Ahora lo comentamos, tampoco va a estar Courtois. Baja capital. Por muy bien que pueda estar Lúning, la baja de Courtois, Lúning que no estuvo bien en la ida, es capital. Eso es una realidad, y eso es una cosa que el Madrid tiene que asimilar, y tiene que asumir como tal. Lo que pasa es que no puede jugar igual. Les voy a contar una anécdota, no voy a decir, por supuesto, a quién es, pero me encontré con alguien importante. Estábamos en el mismo hotel de la temporada pasada del Madrid. No sé si estaremos en el mismo esta vez, pero la temporada pasada, las dos últimas temporadas hemos estado en el hotel del Madrid en Manchester, el día del 4-3 hace dos temporadas, y el día del 4-0 la temporada pasada, y alguien del staff importante del Real Madrid me dijo, lo tenemos muy claro, hemos hablado con los jugadores, vamos a estar bastante atrás y vamos a intentar cazarles a la contra, porque con espacios y tal. Y bueno, al final eso no salió bien, porque yo creo que el equipo estuvo demasiado atrás. Y sobre todo cuando defiendes, tienes que defender con todos, con un equipo como el Manchester City. Yo quiero que, y no quiero cargar las cintas con Benzema, pero el Madrid en los primeros minutos intentó salir un poquito más agresivo. Esta es una imagen de los primeros minutos del partido, pero rápidamente el City se hace con el mando del partido. Estamos viendo el 4-0. Y fijaos, esto sí que no puede pasar. El Madrid va a tener muchas fases de defender, pero tienen que defender todos. Benzema, he estado revisando el partido completo, Benzema se quedaba completamente solo, completamente desentendido de la faceta defensiva. Mientras está Vinicius recuperaba la posición, Modric recuperaba la posición y todo el equipo se metía atrás. Benzema, es decir, contra el City tienes que defender todos, no puedes dejar a alguien descolgado. Y eso no va a pasar, evidentemente. Eso no va a pasar contra el Manchester City. No sé lo que va a pasar en el partido, pero desde luego esto yo estoy convencido que no. Aquí vemos otra vez Benzema, esta es otra acción, Benzema se queda totalmente descolgado y al final el Madrid defiende y encima defiende con Kroos y con Modric. Modric, Kroos el otro día estuvo bien defensivamente, pero Modric evidentemente ya no está para estas cosas. El partido le pasó por encima, recuerdo perfectamente a Modric. Están reculando Rodrigo y Vinicius. Esto es del 4-0, insisto, esto es todo del 4-0. Aquí en esta jugada prácticamente es que ni vemos a Benzema ya, ni le vemos. Aquí tenéis Carvajal, Militao, la Camavinga, Valverde, Modric. Prácticamente ni le vemos. Si os voy a sacar una más. Esta es la jugada del 1-0. Esta es la jugada del 1-0. Pero fijaos, el Madrid ya está metido prácticamente en el área. Una cosa es replegar y otra cosa es replegar tanto. Modric dentro del área, Valverde prácticamente y luego el resto del equipo casi dentro del área o a la altura de estar casi en el área pequeña, como Vinicius. Fijaos cómo está defendiendo. Y luego al final, Bernardo Silva te mete en una pelota porque tienen jugadores con tanta calidad que te meten pelotas dentro del área con mucha facilidad. Debrinco Bernardo Silva. Este fue el primer gol. Esto, lógicamente, al Madrid no le puede pasar. El Madrid va a replegar porque es prácticamente imposible que no te someta en muchos momentos el Manchester City. Esto es lo que pasó en la ida. Esto es lo que pasó en la ida, amigos de Mundo Maldini. Veis, por ejemplo, aquí tenéis... Lo vais a ver aquí mejor. La posición de balón permanente. Fijaos la diferencia. Esto es la ida. O sea, el Madrid va a tener mucho menos el balón. Eso es seguro. Eso es seguro. Porque esto es el partido del 4-0 y esto que vais a ver ahora, esto es el partido del 3-3 del otro día. O sea, el Manchester City tuvo mucho más tiempo en la pelota permanentemente y tuvo durante gran parte del partido mucha más precisión en los pases. Esa es la verdad. Y vamos a ver otra vez. Este es el 4-0. Este es el 4-0. Fijaos igual. El Manchester City, mucho más tiempo en la pelota. Luego, la segunda parte, ya con el partido casi sentenciado, se empareja. Esa es la clave. Esa es la clave de todo esto. Y yo creo que aquí lo que sí hay una cosa que tenemos que analizar y es que el Madrid no puede jugar tan atrás. No puede jugar tan atrás y, sobre todo, si juega tan atrás en muchos momentos, que defiendan todos. Esa es la clave. Y la diferencia con el partido de ida del otro día del 3-3, y ahora vamos a ir ya a los posibles 11, pues la vais a ver muy clara también. Bien, esto ya es el partido del otro día, por ejemplo. Fijaos que, mientras que en el 4-0 todos replegaban, todos replegaban, aquí ya, pues esto ya digo, es la defensa del Madrid bastante más adelantada. Toni Kroos, en una pelota que va hacia un jugador, creo que es Fouder, un jugador del City, Toni Kroos ya va a intentar interceptar el pase. Va a presionar más arriba. Va a presionar más arriba. Fijaos, en la salida. Y el Madrid adelantando mucho más la defensa. Es verdad que jugaba en casa. Pero yo creo que, fijaos en esta jugada también, como el Madrid presiona la salida del Manchester City y le obliga a jugar en largo. A ver, aquí la clave es, el Madrid, este partido, el Madrid, fijaos como lo obliga a jugar en largo, el Madrid este partido lo puede ganar al contragolpe. Yo no tengo dudas. Lo puede ganar al contragolpe. Si lo gana, lo gana al contragolpe. Pero la clave es, ¿dónde recuperas la pelota? Si te metes tan atrás, cuando recuperes la pelota, la vas a recuperar muy lejos de la zona de peligro. Puede hacer daño Vinicius, sí, Rodrigo, en una jugada pueden hacer daño. Pero la clave es que el Madrid, y ya lo dijo Ancelotti, vamos a ir al duelo mucho más que la temporada pasada y luego ya veremos lo que pasa. Porque lo que está claro es que el City va a tener más tiempo a la pelota y eso es evidente que va a haber muchas más fases de dominio del City. Y muchas más fases del City someter al Madrid. Pero tiene que defender todos. A mí me parece eso la clave. No lo que pasó con Benzema la temporada pasada. En fin, yo creo que el Madrid lo tiene clave. Es evidente que las cosas han cambiado. Rüdiger va a jugar. Kamavinga va a ser titular en el medio campo. Y eso es muy importante a la hora de esa intensidad, de esa presión que puede hacer. Y todo eso a mí me parece clave, evidentemente. Y Jude Bellingham, que con el trabajo tremendo que tiene, vamos a ver cómo acaba físicamente. Lo utilice ese vídeo. Vamos a ver cómo acaba físicamente. Porque yo creo que para mí está haciendo demasiado trabajo sin balón, me parece a mí. Y eso le resta frescura cuando tiene la pelota. Pero eso, lógicamente, Bellingham es un jugador diferencial que puede marcar mucho la diferencia y la temporada pasada no estaba. Y la posición de Kamavinga, distinta a la temporada pasada, es clave. Vamos con los 11, con los posibles 11. Yo creo que más o menos hemos visto un poco la diferencia con la temporada anterior. Vamos a ver los posibles 11. Primero vamos a empezar con el Madrid. Vamos a ir rápido, que no quiero hacer un vídeo demasiado largo. A ver, Lundin seguro, a pesar de que no estuvo bien en la ida, lógicamente aquí no hay duda. Yo creo que en la defensa hay pocas dudas. El otro día en Mallorca fue suplente militado, jugó ya muy al final, con lo cual yo entiendo que Nacho va a jugar. Sinceramente, yo entiendo que Nacho va a jugar. Quizá ha militado para el tramo final, pero yo me parece muy difícil después de prácticamente inactividad, porque los minutos que ha jugado en dos partidos es casi inactividad, que pueda jugar, ha tenido más tiempo de entrenamiento. Pero yo me inclino por Nacho. Ahí puede ser que no sea así, pero me inclino por Nacho. Por supuesto, Camavinga en el mediocampo. Aquí tenemos la primera gran diferencia. Bueno, hay dos grandes diferencias. Rudiger y Camavinga. También una diferencia negativa. Y es que no está Courtois. Evidentemente, está Lundin. Con todos los respetos para Lundin, pero por supuesto que no es lo mismo. Valverde un poquito en la derecha. Yo creo que, por supuesto, con Toni Kroos y con Jude Bellingham, con esa labor que él tiene, Bellingham, de irse hacia el medio en muchos momentos. Ya le conocemos a Jude Bellingham. Y es que el Madrid no tiene prácticamente secretos. Rodrigo y Vinicius. Yo creo que la única posible variante es que entre Militao, que no lo creo, sinceramente. Luego, Modric para la segunda parte. No está Chouameni, como bien sabéis. Modric para la segunda parte. Si estuviera Chouameni, seguramente sería central y no jugaría Nacho. Vamos con el City, porque aquí sí que hay muchas más posibilidades, porque, lógicamente, recupera jugadores importantes. Para empezar, Ederson, que el otro día fue suplente y fue titular contra el Luton. Ederson le recupera en la portería. Según estoy grabando el vídeo, no sé qué pasa con Walker, sinceramente. Pero le vamos a colocar si recupera a Walker. Luego, si no, vamos a hacer más posibilidades. También ha recuperado a Kei, que es muy importante. Muy importante aquí. Pero tal y como estoy viendo a Guardiol, yo me inquirino por Guardiol. Y luego, por supuesto, Rubén Díaz. Y Stones el otro día no jugó con un pequeño golpe, pero yo creo que jugará Stones, que es muy importante. Esta sería la defensa. Podría entrar aquí de lateral izquierdo, si le recupera. Pero a Guardiol lo estoy viendo bastante bien. Ha marcado los dos últimos partidos. Pero bueno, aquí es importantísimo, sobre todo en el juego aéreo, pero no creo que el Madrid vaya a explotar eso. Así que vamos a colocar a Guardiol. Rodri, que vuelve, por supuesto, al equipo después del descanso del partido contra el Luton, por supuestísimo. Y aquí ya llegan los problemas para el Madrid, porque, lógicamente, vuelve Kevin De Bruyne. Vuelve Kevin De Bruyne. Bueno, Phil Foden tuvo un golpe el otro día, pero yo creo que va a jugar. Y Bernardo Silva. Vamos a colocar a Kevin De Bruyne y Bernardo Silva aquí, por supuesto. Yo creo que va a repetir con Jack Rillis. Yo creo que va a repetir con Jack Rillis y, por supuesto, Erling Haaland arriba. Yo me inclino por este once, pero, ojo, por ejemplo, yo creo que me inclino por este once. Rodri De Bruyne, va a tener muchos momentos de someter al Madrid, con lo cual vamos a ver prácticamente así, y no al equipo. Y luego, Doku está bien. Hizo un gran partido contra el Luton, provocó un penalti y metió un gran gol. Así que la posibilidad de Doku, que es más vertical todavía, pero yo creo que con lo que está haciendo Grilly, yo Doku creo que jugará en la segunda parte. Yo creo que Doku jugaría en la segunda parte. Y, sinceramente, este es el equipo más potente que puede presentar el City. La duda de a qué por Guardiol es posible. Que Julián Alvarez sea titular lo veo muy difícil, prácticamente imposible, salvo que Foden, por ejemplo, tenga ese problema que tenía y no llegue, pero yo creo que sí va a llegar. Y no hay muchas más variantes. Rico Luis para la derecha, pero yo creo que Rico Luis va a buscar un jugador, lógicamente, si está Walker, no hay duda, y en caso de que no esté Walker va a buscar un jugador seguramente más defensor que Rico Luis. Rico Luis, normalmente, cuando juega, al final acaban así. Fijaos lo que es este equipo. Este equipo es una autenticidad, máquina espectacular de generar fútbol, pero yo a Rico Luis no lo veo, así que yo creo que será Walker si se recupera y si no repetirá con Akanji. Yo creo que ahí está. Ahí está el tema del Manchester City que llega con todo. En fin, amigos de Mundo Maldini, esto es lo que puede ser el partido, un partido tremendo, tremendo, que comentaré en Movistar y que disfrutaremos, por supuesto, aquí también después con el análisis en el pospartido, con las notas, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo, chao, 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 chao. Chau. 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 Chau.